El sistema distributivo que tiene el país está penetrado por el cáncer del caos neoliberal y de la guerra económica. Cáncer terminal del sistema distributivo. O lo cambiamos al sistema distributivo, controlado por mafias y parásitos, o ellos cambian este país para mal y lo destruyen aún más. En el campo que les toca a ellos. No llamemos engaños. Vaya, el que quiera transformarse y ponerse en cintura con una economía sana, que cumpla su función económica y social, bienvenido. El que no, tengo la emergencia económica en la mano. Apliquémosla con dureza a aquellos que acaparan, que especulan, que contrabandean. Ah, no, porque sí. No, porque las reglas de la economía dicen esto y sale Luis Vicente León a justificarlo. Sí, porque si tú multiplicas el factor tal, por eso es que la gente especula, por eso es que la gente contrabandea. Por eso es que hay empresarios que acaparan sus productos. Así hacían ellos cuando gobernaban aquí. Tenían mil Luis Vicente León para justificar las cosas y las barrabasadas que hacían contra el país. Eso sí, crean unas teorías tremendas, que uno casi los aplaude y le da las gracias. Gracias por robarme, ¿vale? Gracias.